La aplicación de la estática La masa del cartel es de 250 kilogramos Y está empotrado Según estas distancias al techo Entonces mira acá Un cable a 2 metros y 4 metros Acá otro cable a 6 metros y 2 metros Entonces me piden Determine la tensión de los cables Lo primero que yo debo calcular Son los ángulos Acá se forma un triángulo De lados 4 y 2 Y aquí se forma otro triángulo De lados 6 y 2 Como lo muestro acá Entonces a este ángulo lo voy a llamar teta A este ángulo lo voy a llamar alfa Según este triángulo ¿Cuánto vale teta? Entonces teta va a ser igual a tangente a la menos 1 Del opuesto que es 4 sobre el adyacente que es 2 Opero y obtengo un ángulo teta De 63,4 grados Lo mismo vamos a aplicar acá ¿A qué es igual alfa? Tangente a la menos 1 del opuesto sobre el adyacente De 2 sobre 6 Aplico y obtengo un alfa de 18,4 grados Entonces lo que vamos a hacer es Diagrama de cuerpo libre A nuestro cuerpo Valga la redundancia Entonces primero tiene un peso Como la masa es de 250 kilogramos Lo multiplicamos por la gravedad que es 9,82 Y obtenemos un peso de 2455 newton Ahora vamos a tener una tensión hacia allá Y otra tensión hacia acá A esta tensión la va a llamar t1 A esta t2 Respectivamente el ángulo Este ángulo con x es de 63,4 Y este ángulo es de 18,4 Como lo acabamos de calcular Entonces ahora vamos a aplicar Los conceptos de vectores Entonces vamos a sumar Todos los componentes x Vamos a sumar todos los componentes en y Y como no se va a mover Los vamos a igualar a 6 Entonces empecemos Va a haber un t1 en x Va a haber un t1 en y Va a haber un t2 en x Va a haber un t2 en y Va a una A esta otra fuerza Le vamos a poner cualquier letra La llame a Entonces va a haber una x y una y Comencemos Entonces t1 en x Aquí quien tiene el ángulo El ángulo lo tiene x O sea que x es con coseno Entonces obtengo que la componente Esta componente en x Esa componente en x es t1 Coseno es 23,4 Pero es positiva o negativa Negativa Entonces me salía Menos t1 coseno es 23,4 Ahora t1 en y Ahora t1 en y Ojo Si el uno es con coseno El otro con que es Con seno Entonces miren Si uno fue con coseno El otro fue con seno Pero esta t si es en esta dirección O sea que si es Positiva Mientras x es negativa Esta es Positiva Ahora veamos las componentes en 2 Como será la componente en y Sigue siendo Positiva Y la componente en x En este caso es Positiva Entonces como quedaría entonces Para 2 Entonces ¿Quién tiene el ángulo? Nuevamente lo tiene x Esta sería T2 La de x sería T2 con coseno De 18,4 Si este es con coseno El otro es con seno Y como lo vimos antes Ambas son Positivas Ahora nos vamos para ¿Tiene componentes en x? No Quiere decir que en x vale 0 Y que todo está En y Positiva O negativa Negativa Quiere decir que en x vale 0 Y que en y vale Menos 2455 Ahora que vamos a hacer Vamos a sumar Todas las componentes en x Vamos a sumar Todas las componentes en y Y las vamos a igualar A más a 0 Entonces como quedaría las x Me quedaría Menos T1 Coseno de 73,4 Más T2 Coseno de 18,4 Más 0 Como aquí lo tengo Y lo igualo a 0 Esta lo va a llamar Ecuación 1 Ahora vamos para el R y Entonces sería T1 Seno de 73,4 T2 Seno de 18,4 Y menos 2455 Como aquí lo tengo Y lo vamos a igualar a 0 Eso lo vamos a llamar Ecuación 2 ¿Qué tenemos ahora? Miren Tenemos dos ecuaciones Con dos incógnitas Un sistema 2x2 Entonces puedo aplicar Los sistemas De los métodos de reducción Que conozca Puede ser de igualación Puede ser de reducción Por matrices O puede ser el de sustitución Que es el que vamos a aplicar Entonces De una de las dos ¿De qué consiste en palabras? De cualquiera de las dos ecuaciones Escojo O despejo Cualquiera de las dos incógnitas Y la sustituyo en la otra Entonces aquí ¿Qué voy a hacer? De la ecuación 1 Voy a despejar T2 Y lo voy a sustituir En la ecuación 2 Entonces miren De T1 De 1 ¿Cómo queda T2? Entonces miren ¿Cómo queda T2 de acá? Este todo terminó Que es negativo ¿Cómo lo paso al otro lado? Positivo Y este que está multiplicando Cosino de 8,4 ¿Cómo lo paso? A dividir Entonces obtengo que T2 va a ser igual a T1 Cosino de 23,4 Sobre coseno de 18,4 Ya tengo T2 Entonces reemplazamos ¿Dónde? En 2 Entonces ¿Cómo quedaría en 2? ¿Qué haría en 2? ¿Qué haría? T1 Seno de 23,4 Más T2 Pero T2 ¿Qué me dio? T1 Cosino de 23,4 Sobre coseno de 18,4 Aquí voy ¿Por cuánto? Por seno de 18,4 ¿Qué va a ocurrir? Siempre en este término Voy a colocar el seno Me va a quedar con el seno arriba Y el coseno abajo Y seno sobre coseno ¿Qué me da? Tangente Entonces más adelante Vamos a convertir eso por tangente Menos 2455 Y lo igualo a 0 Y acá Miren que ya tengo Una ecuación Con un ícono Lo único que tengo que hacer Es despejar a T1 Entonces saco factor Como un T1 ¿Qué me queda acá? 63,4 ¿Qué me queda acá? Coseno de 63,4 Y seno sobre coseno de 18,4 Que el seno sobre coseno me da Tangente de 18,4 Igual Ah bueno Y este término Que es menos Menos 2000 ¿Cómo lo paso al otro lado? Positivo Entonces me queda igual A este término Pero positivo 2455 Por último O para despejar a T1 Miren Como este término Está multiplicando ¿Cómo lo paso al otro lado? A dividir con quién? Con 2455 Entonces obtengo Que T1 es igual ¿A cuánto? A 2455 Sobre Ahora paréntesis El seno de 63,4 Más coseno de 63,4 Más tangente de 18,4 Que es todo este término Listo O pero Yo tengo un valor De la tensión 1 De 2353,5 Newton Ahora teniendo T1 Ahora teniendo T1 ¿Cómo me quedaría T2? Entonces me vuelo para hallar T2 ¿Dónde lo habíamos despegado? Véanlo acá T2 T1 Coseno de 63,4 Sobre coseno de 18,4 Entonces reemplazándome Queda T2 Igual a T1 Lo que me dio T1 Por coseno de 63,4 Sobre coseno de 18,4 O pero Yo tengo un valor De la tensión 2 De 1110,6 Newton ¿Me dice entender Mis queridos educados? Sí